En este Viernes de Pastoral, reflexionemos sobre San José, el esposo de la Santísima Virgen María y el Padre adoptivo de Jesús. Su fiesta se celebra el 19 de marzo y en muchos lugares del mundo se aprovecha este día para celebrar el Día del Hombre. El hombre a quien Dios hizo a su imagen y semejanza y le dio una dignidad infinita, una inteligencia majestuosa y una sabiduría admirable. Ahora bien, San José nos enseña muchísimas cosas, pero hablemos de una sola. Ahora, recordemos que él tuvo que pasar por un momento muy difícil, sobre todo cuando se entera que María, su prometida, está en embarazo y no propiamente de él. ¿Se imaginan lo que pasó por su cabeza? Su corazón partido en mil pedazos y pensando, ella me fue infiel. Sí, es muy probable que su corazón esté inundado de tristeza, pero no por eso. Toma decisiones a la ligera, no por eso actúa por impulsos, ni le hace reclamos airados a María. No, simplemente decide respetar su decisión y dejarla tranquila. Sin embargo, Dios le aclara a San José que el hijo que espera a María no es fruto de una infidelidad, sino que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Chicos, qué hombre tan extraordinario es San José. ¿Cuánto debemos aprender todos de San José? Pero de manera especial los hombres, porque a veces, en un momento de indignación o de rabia, nos podemos equivocar y causar dolor a alguien que queremos. San José nos enseña a callar, a ser prudentes, a no desesperarnos, a tomarlo todo con calma. Chicos, en este año del autocuidado, aprendamos mucho de San José. No solo escuchar la voz de Dios, sino también autocuidar nuestras emociones, siendo respetuosos, amables y prudentes, en el trato con todos, pero de manera especial con la mujer. Hasta pronto.